Sálvame está dispuesto a echar el resto para contrarrestar la caída de audiencia que le tiene viendo la matrícula de las creaciones de Atresmedia. Pero no consigue salir de su propio círculo, de los nombres ya conocidos, que en ocasiones son conocidos por salir en el programa, o por tener relación con personas que salen en el programa, como colaboradoras o personajes. Un ejemplo es el fichaje bomba que se avecina, nada menos que Anabel Pantoja, cuya despedida definitiva del programa ha durado cuatro meses. Ahora se prepara otro importante giro en el programa pero, de nuevo, confiando en lo ya conocido, que recuerda a tiempos mejores del programa. Sálvame Le Monti sustituye a Sálvame Le Monti últimamente los devenires del sumo sacerdote, Jorge Javier Vázquez, se han convertido por supuesto en noticia, y pese a que desde la dirección del programa se le ha pedido que se concentre en este, se ha decidido alterar los formatos. Se crea un nuevo formato llamado Sálvame Le Monti confiando en la capacidad poliglota de su público, en el que la presentadora será nada más y nada menos que Terelu Campos, junto a María Patiño. Recordemos que no hace tanto abandonó el programa por presuntas desavenencias con la dirección. Así, el clan Campos pasa a tener papel protagonista, junto a los Carrasco Flores, los Pantoja. Quizás se busque el morbo de poner a trabajar juntas a dos personas que, al menos ante las cámaras, no se llevaban bien. De eso ha ido el promocional, de hecho. El Sálvame del viernes se ha dedicado a la presentación y Kiko Matamoro se ha felicitado porque el programa tiene a la Campos buena. El programa debutará el lunes.